Hola, ¿cómo te llamas? Dani ¿Y vienes representando? Pues vengo representando a Murcia A ver, en cinco minutos, ¿qué me podrías decir tú por qué va todo esto así? Pues todo esto va porque hay unos gobiernos llamados de la Troika que se dedican simplemente a robar todos nuestros derechos sociales y todo lo que tenemos en las clases media-baja, es decir, todo el mundo para dárselo a los ricos, a sus amigos, para que sea un gran negocio Sí, pero eso, ¿en qué te afecta a ti? Pues a mí me afecta principalmente en que tengo 26 años, un título de grado superior de FP y estoy en el faro sin recursos ninguno, que tengo que estar buscando comida en los restaurantes cuando cierran y yendo con el tupper por las noches a pedir comida Y yo, como ya lo habéis dicho, soy joven, estoy en edad de trabajar y lo que quiero es trabajar, que trabajar es un derecho ¿Algo más que quieres decir? Pues nada, que tenemos que juntarnos todos hoy en Madrid y empezar a elevar el nivel de conflicto hasta que se larguen de una puta vez